...es la segunda vez que lo hacen, y entonces después de esto, los fariseos les dieron, danos un signo. Bueno, esto es exactamente lo que San Juan dijo que sucedería, después de haber multiplicado los pases varias veces, danos un signo. Y me dijeron, y dijeron, ok, nuevamente, ¿has visto alguna vez alguien, en tu época, tomar siete empanes, y dar de comer a cuatro mil, tomar unos pocos peces, y el motivo para la multiplicación de los pases y los peces, fue sobre el lado judío del lago. Mi otro lado fue para los gentiles, al igual que su primera parte en los judíos, entre los judíos, era para echarle temorios. No sabía que el lado, este, era para los gentiles, gentiles, y no, he's, él, ¿están pidiendo un signo a ustedes? Sí, sí, un signo, no entienden, porque su corazón está en tu casa, y eso está en discusión.